Buenas tardes para todos. La idea es destinar este espacio a repasar algunas buenas prácticas. Primero contarles un poco de Mercado Libre para los que no estén familiarizados y para aquellos que ya quizás venden en la plataforma o tienen ganas de vender, que puedan llevarse algunas herramientas para animarse y seguir creciendo. Vamos a cubrir, entonces, primero, una introducción a Mercado Libre. Somos el sitio de e-commerce líder en Latinoamérica, porque somos el sitio que tiene más visitas dentro de la TAM. Esto significa que tenemos el mayor tráfico web. Y somos el séptimo sitio de e-commerce más visitado del mundo. Esto es en estos 23 años que llevamos desde nuestra fundación, que ahora en agosto se cumplen los 23 años. Para que tengan dimensiones de cómo sucede todo ese tráfico en el sitio, en la región tenemos 107 millones de compradores y suceden 35 compras por segundo. Así que se imaginarán que la plataforma está llena de gente todo el tiempo buscando bienes para satisfacer sus necesidades de consumo. Yendo a cómo se vive esto en Uruguay, también somos el sitio más visitado. Tenemos más de un millón de sesiones por día y más de un millón de usuarios por mes. De cada tres internetavientes que hay en nuestro país, dos ya realizaron compras con Mercado Libre. Y el 80% de las visitas suceden desde dispositivos móviles. O sea, que la gente, mientras que está haciendo otras cosas, está en la calle o recorriendo sus tareas diarias, puede acceder a Mercado Libre y comprar desde ahí. El 60% de nuestras ventas se entregan en menos de 24 horas. Apostamos a un sistema súper ágil donde justamente la gente pueda recibir sus compras en el día o al día siguiente. Y el 40% de nuestras ventas van al interior del país. Y esto está alineado a nuestro propósito de democratizar el comercio y dar posibilidades de consumo en todo el territorio. Nuestro ecosistema está compuesto de varias soluciones. Tenemos, por un lado, Mercado Libre, propiamente dicho, que es la plataforma de e-commerce como tal. Tenemos Mercado Envíos, que es la red de soluciones logísticas. Mercado Pago, que es todo el esquema de soluciones financieras. Mercado Libre, vehículos inmuebles y servicios, que es lo que antes llamábamos clasificados. Y Mercado Ads, que es las distintas soluciones para anuncios y publicidad. Todo este conjunto de soluciones son complementarias entre sí y logran que individuos y empresas se encuentren y puedan hacer negocios a través de internet. Pasamos, entonces, a hacer foco en lo que es Mercado Libre, como Marketplace. Y vamos a compartirles algunos tips para poder vender de manera más efectiva. Los cuatro pilares de los que siempre hablamos para poder tener éxito en el sitio son, en primer lugar, la oferta, en segundo lugar, el servicio, la reputación y el tráfico. Vamos a empezar por desglosar un poco de qué se trata tener una buena oferta. Cuando nosotros miramos una publicación, vemos que hay algunos atributos que son fundamentales, como ser el título, las fotos, el precio y el envío. Todos estos atributos son muy importantes para que una visita se transforme en una venta. Vamos a empezar a hablar un poco del título. ¿Por qué el título de una publicación es tan relevante? Desde la perspectiva del usuario, que el potencial comprador es importante porque es el primer filtro que ve para poder identificar si esa publicación le pueda resultar relevante y sería suficiente para satisfacer sus necesidades de lo que está buscando y lo que quiere comprar. Y de cara al motor de búsqueda, también es importante porque es la información que el motor consume para poder ordenar las publicaciones por relevancia. Así que el título es importante y vale la pena dedicarle un tiempito a definirlo bien. El 90% de las búsquedas suceden directamente desde el search, o sea, desde el motor de búsqueda del sitio. Por eso también tenemos que asegurarnos de que el título sea realmente descriptivo del producto que estamos ofreciendo. ¿Cómo recomendamos nosotros estructurar un título para que sea eficiente? Describir el producto, la marca y el modelo y las características diferenciales. Si vamos a un ejemplo concreto, por ejemplo, una bicicleta sería la bicicleta, la marca y el modelo y algunas características diferenciales en un tipo de productos como estos serían tipo, rodado y velocidades. Insistimos mucho en esto del título porque una vez que ya se realizaron ventas de esa publicación, no se puede modificar. O sea, que insistimos en que dedicarle un cuidado para que quede bien formulado desde el inicio. Recomendamos algunas cosas adicionales como no usar signos de puntuación, cuidar la autografía, mantener el espacio entre las palabras y no utilizar los términos de descuentos y promociones que suelen ser circunstanciales, que no son atemporales, sino que responden a determinados momentos. Segundo atributo muy importante, las fotos. Como bien sabrán, ustedes mismos también como compradores online, las fotos y los videos que podemos ver en las webs son el principal contacto que vamos a tener con el producto para animarnos a comprar. Es por eso que tiene que ser una foto que permita conocer el producto desde el punto de vista técnico, pero también que despierte curiosidad y que ayude a convertir y a cerrar la decisión de compra. Para que vean la importancia de esto, los artículos que tienen buenas fotos tienen 2 veces y media más visitas que los que tienen malas fotos. Así que, de nuevo, es un atributo en el que vale la pena destinar tiempo y recursos a hacerlo bien. Algunas recomendaciones. Siempre recomendamos que las fotos sean hechas sobre fondo blanco, que tengan muy buena definición, que estén en foco, que tengan buena luz. Utilizar varias imágenes para poder mostrar el producto desde diferentes ángulos y en diferentes usos. Y evitar los textos sobre las fotos, las marcas de agua, los logos y cualquier tipo de imagen, como acá se puede ver, que confunde y distrae de lo que estamos queriendo que sea el protagonista, que es el producto como tal. Un tercer atributo que mencionábamos, también fundamental para que una publicación sea exitosa y se transforme las visitas en ventas, es el precio. Nosotros recomendamos 2 definiciones en cuanto al precio. Una, y que esto vale para Mercado Libre y para cualquier otro canal de venta. Tener un precio de always on, lo que llamamos como los precios habituales o recurrentes, que tienen que ser competitivos, pero nos tienen que dejar un margen para poder hacer la diferencia en las campañas comerciales. Cuando estamos en momentos muy álgidos de tráfico por fechas especiales, tenemos que poder tener margen para poder ofrecer un descuento más agresivo. El cuarto punto que mencionábamos es el envío. Y acá les voy a comentar algunas de las ventajas de usar Mercado de Envíos, como veíamos al principio, como uno de los componentes de nuestro ecosistema y solución integrada a la plataforma. El primer beneficio es un beneficio financiero, que es que se cobra a los dos días de la entrega y no se necesita que el comprador confirme la recepción para poder cobrar, con lo cual es una ventaja. Por otro lado, todos los paquetes están asegurados, o sea, que hay un mayor respaldo en caso de que haya algún inconveniente. Por otro lado, tanto para comprador como para vendedor, es más transparente porque todos tienen un tracking y un acompañamiento del paquete a lo largo de todo su trayecto y le pueden ir haciendo seguimiento. Y por otro lado, para el vendedor es más simple el no tener que coordinar la entrega con cada uno de los compradores y que ya quede la solución integrada a la propuesta de valor. Algunas opciones dentro de Mercado Envíos, quizás algunos ya lo conocen. Mercado Envíos tradicional, digamos, vendría a ser el sistema en el que una vez que se concreta la venta, el vendedor imprime la etiqueta que recibe, lo pega al paquete y despacha. Hay otra posibilidad que nosotros fomentamos muchísimo y sobre todo en las zonas de Montevideo y Canelones, donde tenemos mayor cobertura de flex, es justamente este sistema más flexible, donde el vendedor utiliza su propia logística o contrata una mensajería tercerizada para poder acercarle el producto al comprador. El principal beneficio que tiene es que sabemos que nuestros compradores quieren la mayor inmediatez que se pueda y al poder calificar estas publicaciones como llega hoy, quedan mucho mejor ranqueados en las posiciones de búsqueda. O sea, que nos da mayor visibilidad y recibimos mucho más tráfico. Entonces, habiendo cubierto estos primeros cuatro atributos, les quiero contar de dos atributos más que también hacen a una publicación profesional y completa. Las variantes. Muchos de los productos que vendemos vienen en diferentes talles, colores, incluso algún cambio de material. Y puede surgir la duda de si nos conviene más tener una publicación por cada una de las variantes o si de repente vale más la pena consolidar todas esas variantes en una. Y eso último es lo que nosotros recomendamos. Recomendamos justamente consolidar todas las variantes en una misma publicación porque al concentrar todo el tráfico y las ventas y la gestión de preguntas en una misma, mejora la exposición de la publicación. A su vez, descomprime un montón de carga operativa porque obviamente es más fácil gestionar una publicación que 10 de repente. Y también ayuda a que genere un mayor interés en el potencial comprador porque le estamos mostrando más abanico de opciones dentro del producto que vino a buscar. Y eso trae también una menor pérdida de ventas. Descripción. Decíamos al principio que no podemos estar llenando las fotografías de información adicional porque tenemos otros espacios donde podemos dar los detalles que querramos. La descripción es uno de esos espacios que podemos usar para poder ampliar mucho más detalle informativo del producto, como formas de uso, funcionalidades. Y, además, podemos destacar aspectos que entendamos que son superadores de nuestro producto en comparación con competidores o de nosotros como vendedor en relación a otros. Por ejemplo, si tenemos muchos puntos de retiro, es algo que lo podemos destacar. Tenemos un horario de atención más amplio o una antigüedad en el sitio que nos dé una mayor espalda. El tener una buena reputación nos reduce un montón el caudal de preguntas y termina siendo un diferencial y justamente también nos ayuda a mejorar la exposición de nuestras publicaciones. Algunas recomendaciones, poder cada vez que veamos que hay una pregunta que tiene cierta frecuencia y que los compradores nos la preguntan más de una vez, poder incorporar esa información a la descripción que se puede ir editando a lo largo de la vida de la publicación. Podemos usar un formato de preguntas y respuestas para que sea más ágil de leer. Y recomendamos poder completar la mayor cantidad de atributos posibles en el espacio de ficha técnica. Bueno, entonces, habiendo cubierto todo lo que hace a la calidad de la oferta, pasamos a la calidad del servicio. Y sobre todo, lo que es el servicio de preventa. O sea, esos minutos en los que tenemos a los compradores interesados en nuestra publicación y tenemos la posibilidad de capturarlo y convertirlo en venta. Entonces, en el espacio donde el usuario, donde el comprador nos empieza a hacer preguntas, nosotros, es un momento como muy importante porque el comprador está específicamente concentrado en nuestra publicación, seguramente casi ya ha definido a comprar y necesita evacuar una o dos dudas para terminar de definirse. Entonces, recomendamos ser muy específicos, mensajes cortos pero completos y si vemos que con la publicación que el usuario está viendo no logramos satisfacer su necesidad, quizás incluso ofrecerle el link a alguna otra publicación que tengamos dentro del Mercado Libre, que sí pueda responder a lo que ese usuario está buscando. Otra cosa muy sensible en la gestión de las preguntas es el tiempo. Nosotros siempre decimos que los primeros dos minutos es cuando tenemos al comprador focalizado en nuestra publicación, la conexión está bien profunda entre la publicación y el usuario y es cuando tenemos más chances de convertir, vinculado a lo que decía Simón de las ventas. Es el momento en el que tenemos más oportunidades de capitalizar una mayor conversión. Cuando pasan esos primeros dos minutos y vamos avanzando en tiempo, se va enfriando y vamos perdiendo chances de vender. De hecho, más de diez minutos consideramos que está fuera de zona. Sabemos que esto es bastante desafiante para los vendedores, sobre todo cuando se recibe mucho caudal de preguntas. Y entonces, les dejamos para al final de la presentación algunos links donde van a poder acceder a mucha más información y algunas soluciones que automatizan este tipo de respuestas a las preguntas para justamente no depender de tener que llevar esa operación manualmente. Pasamos ahora a la reputación. Para quienes ya vendan el mercado libre, sabemos que es uno de los puntos más sensibles y que requieren mayor cuidado. Y por las dudas, por si alguien no lo sabe, vamos a explicar brevemente de qué se trata la reputación. Esto es un scoring que va del rojo al verde y que básicamente lo que hace es evaluar al vendedor en el transcurso de las ventas que ya realizó. O sea, está basado en el desempeño real del vendedor, ya sea en los últimos 120 días o 365 días, dependiendo de qué volumen de ventas genere el vendedor. Pero entonces, se basa en el desempeño real que tuvo ese vendedor. La reputación es fundamental para que las ventas aumenten y el negocio en mercado libre crezca. Porque como bien dijeron en alguna de las charlas anteriores, en este mundo online, este tipo de métricas son las que nos dan las garantías de confianza que se necesitan para poder comprarle a alguien que no conocemos y que no estamos viendo en vivo. Y también afecta la manera como se rankean las publicaciones. ¿Cómo se calcula la reputación? Básicamente se consideran tres variables. La primera son las cancelaciones que el vendedor hace de ventas que en principio había confirmado y que después no puede entregar. Por ejemplo, por falta de stock. Las cancelaciones tienen que estar por debajo del 4% del total de las ventas. En segundo lugar, se consideran los reclamos que los compradores le hacen a los vendedores por algún tipo de fricción en la experiencia. Ya sea que entregaron un producto que no era el que el comprador había pedido o que vino con algún defecto. O sea, cualquier tipo de reclamo que se genere posterior a la venta. Que también tiene que estar por debajo del 4%. Y, por último, decíamos antes que la solución de envíos es algo muy sensible para que la experiencia de compra sea buena. Y, por lo tanto, tenemos que cumplir nuestras promesas de entrega. Y esto implica no tener envíos demorados por más del 15% de nuestras ventas. O sea, que las tardanzas estén por debajo de ese umbral. Entonces, manteniendo estos tres parámetros dentro de los umbrales previstos, vamos a poder conservar una reputación verde y seguir siendo relevantes en el sitio. Y, por último, decíamos al principio que Mercado Libre es una plataforma que tiene muchísimo tráfico de potenciales compradores que están navegando el marketplace buscando los diferentes bienes que necesitan. Cómo capturar ese tráfico es uno de los desafíos más importantes para los vendedores. Y queremos contarles, por un lado, cuál es la fuente orgánica de capturar ese tráfico. O sea, cómo hacemos para que esos usuarios vengan a nuestras publicaciones. Bueno, con todo lo anterior. O sea, manteniendo una oferta saludable y teniendo una buena reputación, tenemos más probabilidades de mostrarnos mejor y capturar ese tráfico de forma natural y orgánica. Pero existen, además, algunos mecanismos para poder darle un boost adicional y capturar un poco más de tráfico que serían como las fuentes no orgánicas. El primero que es Product Ads está asociado a esto que veíamos al principio de Mercado Ads. Que viene a ser el poder invertir en publicidad en el sitio cumpliendo con todo lo orgánico. O sea, esto no compensa si lo orgánico no está bien. Pero si lo orgánico está bien, ayuda a boostear y a mejorar el posicionamiento. Y, en segundo lugar, decíamos que cuando estamos en momentos del calendario comercial donde hay mucha competencia y tenemos que ser muy agresivos, Mercado Libre hace una inversión adicional para poder tener mucha presencia de marca y poder traer mucho más tráfico aún que lo habitual a la plataforma. Entonces, teniendo una buena propuesta de valor durante las acciones comerciales, logramos capturar un tráfico incremental. Así que, habiendo cubierto estos cuatro pilares principales del éxito en Mercado Libre, les dejamos algunos links que les puedan resultar de utilidad. Y, bueno, quedamos a disposición si surge alguna consulta. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.